Bienvenidos a un nuevo episodio. Mose aquí, como todas las semanas. Bienvenidos a Mose TV. Aquí tenemos un contenido donde vamos a estar hablando de resumen de la semana. Muchas cosas aconteciendo. Apasó un evento súper chévere que se rompieron algunos récords. Hubieron unas cuantas cositas que muchas personas no estuvieron muy contentas con ellas. Vamos a estar hablando aparte de ese evento vamos a estar hablando de un carro que sí, ya ha pasado un tiempito desde que salió pero o que tal vez se anunció quiero decir, se anunció que que venía esta edición especial de este carro, que me llamó mucho la atención pero quiero que reaccionemos a él ahora no importa, yo de verdad no tengo problemas con que el carro o lo que se vaya a hablar ya haya pasado un mes, dos meses, un año no importa, yo reacciono cuando yo quiera. Vamos a reaccionar a este carro vamos a estar también hablando abriendo una brecha un debate que también quiero que ustedes participen y dejen en la caja de los comentarios que ustedes piensan de este próximo tema que es que vamos a estar hablando de la fiebre de pista versus de calle vamos a estar hablando o sea, es un tema que es bien delicado hay que tocarlo con pinza pero vamos a hablar de los core de los core y los pros de cada uno en que se beneficia uno en que se afecta el otro etcétera vamos a estar hablando de otro debate más que me parece super cool o sea, esto es un debate sano no es nada de para que nadie se ofenda quiero dejar eso bien claro también quiero antes de comenzar quiero dejar algo bien claro también que ya lo he hecho en varias ocasiones y parece que todavía pues no lo entienden y es que corillo si ustedes se ponen a visualizar bien mi contenido en mi contenido número uno no se hable casi malo número dos la tiraera no es la ley del día sí, a veces se tiran dos o tres puñitas pero es parte del contenido es parte del personaje y todo lo demás pero por favor relájense dejen de estar llevándose todo al pecho que si yo digo que los mejores carros son los carros grises no vengas a decirme a mí que tú estás al garete que esto es mi opinión casi todo lo que yo digo aquí es mi opinión no permitas que mi opinión te afecte ni dañe tu día ni altere tu tu presión tu la presión de tu sangre relájate esto es esto es carro esto es fiebre esto es para pasarla bien para despertar pasiones pero tampoco te lo llevas al pecho quiero aclararle eso nada aquí es ofensivo nada aquí es para que te lo llevas al pecho todo es para para pasarla bien y debatir pero no para que te lo llevas al pecho ok estamos claros con eso chévere vamos a empezar este episodio dándole la bienvenida a Abby hola hola buenos días bienvenida bienvenida gracias gracias feliz de estar aquí otra vez ya se los dije anteriormente una de las personas que tenía también que iba a participar pues desafortunadamente no quiere ser parte del contenido y se respeta próximamente vamos a tener a alguien más que ya ya fue parte del canal ya participó en el canal y este caballito va a aportar cosas bien chéveres para este canal antes de comenzar el episodio los les exhorto a que se suscriban que le den like que le den a la campanita a los que no se han suscrito activen todas las notificaciones vi algunos comentarios los cuales ustedes decían ah nunca me enteré de este episodio tuve que buscar para enterarme que este episodio pasó es porque no tienen la campanita la dichosa campanita prendida no la tienen prendida tienen que activar todas las notificaciones y comenta usa la caja de los comentarios todos los comentarios son bienvenidos buenos, malos neutrales comentarios bien nada que ver todos son bienvenidos así que ya ustedes saben mo se te ven y el episodio empieza ahora ok gorillo antes que todo tenemos que darle las gracias a los auspiciadores de este contenido bueno a los auspiciadores de este contenido tenemos que darle las gracias a knock limits perro tuning el tuneador más perro oye este pana llegó para quedarse este pana de latinoamérica para el mundo así que gente de colombia gente de panamá de venezuela de argentina de cualquier parte del mundo específicamente en latinoamérica suramérica y centroamérica méxico el salvador todas estas áreas del mundo donde este caballote se pasa tuneando llevando carros de pista ganando trofeos ganando eventos ya saben necesitas tunear tu carro recetas cablería porque también hace cablería custom si tienes una fuel tech y te hace falta la cablería también lo puedes contactar a él búscalo a él en todas las redes sociales como knock limit tuning o perro tuning síguelo tírale a él déjale saber que vas de parte de Mose de parte de Mose TV contáctalo knock limit perro tuning knock limit también tengo por aquí el número de teléfono si quieren textearle por whatsapp 57 314 231 3124 de nuevo te lo voy a explicar de nuevo le vas a poner el símbolo de suma 57 314 231 3124 el 57 es el area code ok déjale saber que vas de parte de Mose knock limit perro tuning el tuneador más perro vamos a empezar aquí con el episodio ok ¿cómo estamos Javi? ¿cómo te sientes? súper súper bien contenta de estar aquí pasamos una semana bien fuerte mucho trabajo hubo muchos eventos también de los que vamos a hablar ahora pero muy contenta ok para los que no saben desafortunadamente yo no pude ir al evento que estuvo surgiendo en la pista de Orlando OSW pero pero sí Avis sí aparte vi algunos videos que vamos a estar reaccionando a ellos también vi un par de cositas en las redes y aparte de eso Avis tiene algunas cositas las cuales ella quiere dejarnos saber ya que estuvo ahí vamos primero vamos primero a reaccionar a algunas de las carreras que surgieron en el evento voy aquí a entrar a mi Instagram porque alguna de esas carreras las tengo aquí en Instagram déjame buscarlo por aquí ok vamos para mi Instagram donde que está ok aquí el evento se llama el World Sport Compact el evento que estuvo aconteciendo la semana pasada correcto la semana pasada fue un evento de varios días obviamente lo que serían las cualificaciones eliminatorias y los ganadores estuvo duro fueron bastantes días estuvo miércoles jueves viernes sábado domingo tú fuiste todos los días no yo empecé a ir desde el viernes ok los primeros días era como más private testing y más que nada esas cositas pero no normalmente los primeros días son como te dejan testear el canal y como son eventos largos pues es para que la gente vaya se queden allí se seteen se seteen sus tents todo lo que tienen que hacer su crew más que nada uno de los carros que estaba hablando con ustedes con producción y las personas que están aquí igual que con Abby uno de los carros que estaba hablando que me llamó mucho la atención es un Sion 2JZ que me llamó mucho la atención yo quiero yo quiero ver este video y les voy a dejar más o menos saber ustedes lo que estamos viendo aquí obviamente les voy a dejar por aquí el video corriendo vamos a reaccionar a él vamos a ver este video básicamente ahí podemos ver en pantalla créditos a la gente de Faster Motorsport que fueron los que grabaron este contenido aquí estamos viendo básicamente un Sion supongo que es un full chasis un carro full chasis correcto que corrió 635 a 222 millas por hora de el corrillo de MF Motors un Sion 2JZ este tiempo lo hizo obviamente pues cualificando aquí dice en el caption del video en las cualificaciones y mano corrió duro a 6.35 en la cuarta milla corrió duro de verdad que está duro el proyecto de verdad número de la madre así que eso es una de las carreras próxima carrera que también vi que rompió récord déjame ver si la consigo por aquí una Starlet que rompió récord de Stick Shift creo digo creo porque hoy por hoy todos rompen récord ajá so ya uno no sabe ni distinguir que sí hubieron un par de carreras bien duras allí hubieron también un par de mujeres allí corriendo so un big shout out a todas esas nenas que se atreven y están allí que yo sé lo difícil que es y ellas meten mano cada vez que van unas carreras definitivamente y de eso vamos a hablar ya en breve sobre alguna de las nenas que tú tuviste la oportunidad de ver alguna de las nenas alguna de las carreras de las nenas pero vamos a ver este video de la Starlet que rompió rompió récord so aquí la tenemos a verle para atrás el video so básicamente también hay que darle crédito a la gente de Faster Motorsport que fueron los que grabaron esto so básicamente esta Starlet Stick Shift corrió 6.94 a 205 millas por hora rotativa eso es de la gente de KMY hermano de verdad que corrió bastante bien aquí estamos viendo el video vamos a darle vamos a mover esto aquí de nuevo ya lo corrió bastante bien al principio como que perdió el control sí estaba guileándose un poquito sí y contigo igual pero a mí no pegan y eso también pompea que el corrió estén bien felices celebrando todo el apoyo porque es mucho trabajo mucho trabajo eso es bueno eso es bueno también por otro lado este creo que fue este carro fue este carro creo vi un que me llamó bastante la atención y tú me dejas saber si tú lo lograste ver está el rebatativo que rompió récord de eso de eso hablamos ahora del que estoy hablando primero es que te estoy hablando primero de los que me llamaron la atención y ya después me dices tú los que te llamaron la atención a ti vale claro entonces yo vi yo vi un Mitsubishi un Mirage que que era 4G63 trasera y en verdad déjame déjame ver si lo consigo por aquí pero me llamó mucho la atención porque no es algo que tú ves todos los días no es algo que tú vas a la pista y vas a ver y siempre está así este míralo aquí tracción trasera corrió 7,6 metió 195 millas por hora le dicen el Nomar este video es dándole créditos a la gente de Officials NYC y 1S 1S de verdad el carro me llamó mucho la atención proyecto que no es tan común hay un hay un Eclipse hay un Mitsubishi Eclipse que que es un Promod que como que se como que se llama si me pueden ayudar por ahí atrás te acuerdas el nombre de ese Eclipse hay un Eclipse que lo puedo conseguir lo que me lo pueden conseguir pues también era 4G63 pero trasera igual pero creo que era un Promodify son proyectos que no son comunes correcto y y llaman mucho la atención este de verdad felicitaciones y más a eso que le encantan los Mitsubishi claro no y que 4G63 esos de respeto eso es un motor icónico y hay que felicitarlo verdad la gente a ese corillo en especial el carro el Nomar o el Nomar que verdad no sé si fue estableció récord personal o algo por el estilo pero lo que sí sé es que corrió súper súper en la madre te escucho cuéntame que carritos viste tú por allá bueno pues que te puedo decir se vio de todo fíjate en la pista y muchos carros verdad que estaban en los 5 segundos eso eso sí fue bien interesante porque había bastantes cuando te digo bastantes bastantes también estaban los Junior Dragster que un big shout out a todos esos nenes y nenas verdad que le meten a esa ¿cómo es que se llama? a esa categoría a esa categoría claro que sí porque pues se necesita mucho y de verdad que lo hicieron muy 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 bien no es fácil como tú sabes para ser un nene y estar allí corriendo un carro ponerte casco ponerte todo ese suit es un poco una presión sí y más cuando tú sabes estás compitiendo con nenes y nenas distintas de diferentes partes y que más que nada fue Team Puerto Rico versus Team USA claro claro que la presión se sintió y hay que darle verdad antes de que continuemos tenemos que darle las felicitaciones a MF Motors Import Racing Team o sea al equipo de el equipo de ellos que ganaron el index de la categoría o el tiempo 6-20 ellos ganaron verdad en esa aquí dice el trofeo dice aquí runner up 6-20 index ganaron sigue felicitaciones a ellos por su estamos hablando del Sion Sion 2JZ este hermano felicitaciones felicitaciones de verdad bien merecido corrieron bastante bien cuéntame que otras nenas más estuvieron corriendo allí pues hubieron pares no sé si porque es que digo nombres entonces la tensión se se siente pero no quiero decir nombres o los digo hubieron pares hubieron pares como tú quieras como tú quieras no pasa nada parejas así de que son impresionantes era Aileen de Gato Performance le metió chévere y estuvo casi todos los días todo el fin de semana allí dándole 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 son un big shout out yo sé lo difícil que es y más que nada estaba haciendo 6 segundos en esa pista que estuvo está dura está dura sí 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 ha hecho que duro que otra nena más o algún carro que te haya impresionado ahí en ese evento pues fíjate es que había de todo y cada cual se merece lo suyo por supuesto pero es que cuando yo estuve allí y tuve la oportunidad de estar corriendo también en la categoría del bracket so obviamente es difícil correr y darte cuenta de todo lo demás que está pasando porque son diferentes cosas al mismo tiempo entonces cuando tú estás descansando todo el mundo está corriendo o están en en otras partes están en index como te digo yo estaba en bracket so era bien difícil pero en realidad allí estaba el melodio también corriendo que le estuvo metiendo a qué categoría fue la 11-5 11-5 11-5 que también hizo un buen trabajo Tachali Carmen de la que yo estoy más que orgullosa de todas ellas porque pues son las que representan allí en esa pista definitivamente van a haber algunos carros que se nos van a quedar por lo menos yo por eso no quería decir nombre I'm sorry pero de verdad que todos merecen crédito me disculpan porque obviamente pues no fui simplemente estoy reaccionando algunos clips que vi en Instagram y hay que darle felicitarlos a ellos por su logro claro que sí y su verdad y su victoria los que se me queden me disculpan me excuso como les mencioné no estaba allí el que rompió el que rompió récord el Two World Records de Team Betoom Performance con Lazarita que hizo 6.33 a 217 millas por hora que ese sí fue grande wow porque es el récord del mundo el mundial repite eso de nuevo es un récord mundial ¿y cuánto fue que corrió de nuevo para que las personas rompió 6.33 a 217 millas por hora ¿y el carro era? Team Betoom Performance con Lazarita ¿y qué motor trae qué motor tiene ese carro? de verdad que si te digo te miento Lazarita está bien lo buscamos ahora lo buscamos ahora este también tenemos que oye hubo una carrera que fue bien cerrada que la estoy viendo aquí que fue el violento que de la gente de KDM N creo que yo creo que ese carro corrió con el otro otro Civic más igual que este no sé si era el de Ziggy Track no estoy muy seguro pero creo que sí lo estamos viendo lo estamos viendo aquí en la en pantalla no estoy muy seguro pero lo que sí puedo decir esa es de la gente de Chapulín Chapulín Performance y toda esa gente lo que sí puedo decir es que corrió en la madre corrió 788 a 190 millas por hora tenía creo que no sé si esta es una categoría pero lo que sí lo que sí puedo ver aquí podemos ver en pantalla es que estaba corriendo un turbo 67 milímetros este en la categoría ah no es en la categoría Sport Front Wheel Drive este felicitaciones también corrió en la madre ese carro está dando mucho de cabler también la Watusi que se ganó el índex de 10.0 oh de verdad sí y esa es una Starlet vamos a buscarle esa ¿cómo era la Watusi? la Watusi esos nombres ya tú sabes todo el mundo le pone no pero por lo menos algo diferente no es algo este que si la bichota este la Watusi me dijiste ¿verdad? sí vamos a buscarlo aquí rapidito ¿con doble S? no con una Watusi y doble U ¿verdad? ajá la Watusi ahora me sale una tipa de allá de India una culiquitaca de esas yo creo que no te sale nada la Watusi yo conozco el que el que corre la huevita no me sale anyway esto cuando esté editando el video la pondré este vamos a ver aquí algunas otras carreras más como tal el evento estuvo bien nítido hubieron muchas carreras de controversia había muchos carreras de 5 segundos de 6 segundos de 7 de 8 lo vimos todo ¿qué más pasó? se fue la luz de eso sí de eso vamos a hablar cuéntame cuéntame ¿qué diablo pasó? ok ok pues la gente le gusta hablar mucho sin saber antes que siga vamos a ponerle un poquito de suspenso a esto y de picar el día se fue la luz en la pista ¿a qué hora era eso? como a las 2 de la mañana por ahí si no me equivoco ¿qué diablos pasó? que se fue la luz yo vi algunos clips que están diciendo que no pagaron con el pil de la luz que Luma eran los que le suplían luz no de verdad que la gente no tiene nada que hacer eso fue un meollo exacto porque en la vida real pues obviamente OSW están aquí para nosotros de verdad que se portaron súper genial yo estuve ayer domingo cayó un aguacero brutal como por una o dos horas ellos se encargaron de secar esa pista en tipo relámpago o sea se ve el trabajo había muchos baños disponibles se ve el trabajo que metieron ahí que obviamente la gente lo que le gusta es hablar y siempre van a estar hablando lo que pasó en realidad fue que se fue la luz no solo se fue en la pista se fue en todo ese pedazo completo la gente siempre le gusta hablar de que si el evento el evento sí se tardó más de lo que se supone que se tardara porque obviamente estuvimos como 3 horas parados por la lluvia cayó un aguacero heavy, heavy, heavy y no empezamos como hasta el mediodía ¿verdad? so pero no, no en realidad se fue la luz y toda esa gente que está hablando lo incorrecto que no lo hablen porque OSW está ahí para nosotros ¿qué cosa decían las personas? pues obviamente que todo el mundo estaba cansado que se querían ir para la casa que apagaron las luces que yo sepa en mi entendimiento no fue nada de eso también han habido un par de videos y comentarios y cosas pero en realidad se fue la luz eso lo pueden confirmar con el departamento de luz de aquí de Orlando que no sé cuál es porque yo vivo OU OU ¿cómo se llamen esa gente? ajá OU creo que es esta parte de acá no sé pero los dos nombres que dijimos los voy a mutear porque esa gente no pagan aquí por un momento exacto se están anunciando ahí de gratis so anyways florida están buscando a Rossini y se fue la luz y pues a lo último tuvieron que tirar una moneda para ellos, ¿verdad? Sacar los ganadores y los no ganadores y los demás dividir ¿Cómo que una moneda? Yo no entiendo mucho eso porque yo nunca tenía el placer de tirar por una moneda a ver si gano o no gano Yo entiendo el concepto de que tú tiras la moneda y el que gana cara pero ¿Cómo tú vas a dejar el ganador de algo que tiene que ver que requiere velocidad, disciplina y habilidades ¿Cómo tú vas a dejar la suerte al azar en una moneda? Yo siempre puedo Tú no sabes si el carro está a punto de romper y tú ya la vas a ganar Así mismo es y a veces que que se ve el trabajo el trabajo es árduo el que uno está haciendo en la pista con todo ese equipo y whatever Yo puedo decir aquí mi opinión personal yo creo que pues a lo último no debería ser así No Yo creo que Pero imagínate que tú llegaste a estar lejos Exacto para perder por una moneda Es que todos son ganadores a fin de día y a fin de noche No, no, no Yo difiero contigo eso de que todos son ganadores Eso es mierda Pero siempre hay uno El que gana El que va para ahí es a ganar Eso No, no, no También Mi opinión yo puedo decir que tal vez eso en un futuro pueda cambiar y yo creo que la persona que está más cercana a lo que se estaba proponiendo o sea que si tenía que correr 10.0 la persona más cercana a 10.0 debe ser el número 1 El otro debe ser el número 2 y el otro debe ser el número 3 Así por secuencia en vez de estar tirando monedas porque de verdad que Este evento era de index nada más No, había index había bracket estaba el junior dragster y había un montón estaba categoría de old school Pues con más razón porque si fuera index ok te la doy No había muchas categorías Pero el más rápido es el que gana Exacto Para mí yo creo que eso Tú me estás diciendo a mí que por ejemplo vamos a llevarlo a lo extremo Pueden decirme loco pueden decirme que yo no sé pero aquí es cuestión aquí no es cuestión de que tú sepas o no sepas aquí es usar el sentido común Claro Usa tus neuronas Como dice un programa que yo veo Mastica con las neuronas Eso lo dice Andrew Álvarez Si no sabes quién es Andrew Álvarez pues da mucho de qué decir de tu persona Anyway Este Tú tienes un carro que te lleva de diferencia casi un segundo Es más rápido que tú Tú sabes que tú no le vas a ganar ni volviendo a existir Esa es la cosa también que a veces no es un segundo a veces son fracciones de segundo O sea Me consta Por eso dije que lo estoy llevando al extremo Y tú me dices a mí y para los que no saben qué es extremo o sea exagerando por favor tengo que explicar todo porque entonces estas palabras pequeñitas son las que no le prestan atención y dicen este es viernes hablando lo que era no déjame explicarme que estoy llevándolo a lo exagerado ¿ok? con eso dicho supongamos que mi carro te lleva un segundo de diferencia a ti y porque se fue la luz yo sabiendo que mi carro es más rápido que tú el tuyo y que una moneda decida si tú ganas o pierdes es que también tienes que estar de acuerdo las dos partes en eso yo no sé porque personalmente yo no sé cómo eso ocurriría yo no sé en ese momento cómo uno puede actuar porque déjame decirte es trabajo y ya cuando son las dos de la mañana y al otro día tú tienes que ir a trabajar o sea es fuerte y a veces uno dice mira que sea lo que Dios quiera tira la moneda y que gane whatever pero hay otra gente que puede decir no mira yo vine aquí a ganar yo te gané por un punto cero cero uno así sea y yo quiero mi trofeo y quiero el dinero completo ¿qué decían qué decían las personas sobre sobre ese método de decidir quién ganaba y quién perdía? pues es como todo siempre en esos momentos siempre hay alguien que está de acuerdo siempre hay alguien que no pero la decisión siempre tiene que ser unánime eso a lo último los tres siempre o tres o dos o los que queden fueron más los que querían siempre son los que deciden claro que sí pero cuando se determinaron los ganadores ¿cuál fue cuál fue cuál fue la la reacción de las personas que tanto el ganador como el perdedor? no pues como te digo si ellos fueron los que decidieron y decidieron que iban a tirar la moneda ya uno sabía que iba a perder y otro sabía que iba a ganar hubo personas que se opusieron siempre hay gente me explico hubo personas las cuales eh tuvieron de acuerdo en cuestión de que te tiran la moneda y whatever pero al final cuando salieron perdedores hubo personas que no fíjate no 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 yo creo que ya cuando todo el mundo decide mira esto es lo que vamos a hacer ya todo el mundo está contento con lo que va a suceder ya todo el mundo sabe a mí no me corre eso pero y te voy a explicar el porqué y yo te voy a explicar el porqué también todo lo que ustedes me están viendo a mí no me corre eso porque yo no puedo yo no puedo permitir que mi empeño mi tiempo mi sudor o sea le está faltando el respeto oye y esto no es tirándole la mala ni a OSW ni a nadie o sea respeto a ustedes siempre claro que sí tiran tiran la casa por la ventana de verdad que el evento estuvo brutal por los eventos que ustedes hacen y todo lo demás porque esto fue algo que estaba fuera de sus manos esto era como quien dice un intermedio un third party que son los que suplen la luz bueno eso partiendo de la premisa de que fue un problema de los que suplen la luz correcto no sabemos lo que pasó ahí no podemos ¿verdad? correnos la chance de decir fueron los que dan el servicio de luz tampoco podemos decir que fue OSW los responsables ahora bien quiero dejar eso claro y a partir de dejar eso claro quiero dejar saber que como le estaba explicando yo no puedo pretender que después que yo le metí tanto empeño tanta dedicación tanto tiempo dinero sobre todo dinero todo lo que yo gasté o sea usted los que han ido a la pista y han llevado carros a correr saben todo el dinero que se va nada más para transportar el carro claro que sí la gasolina la gasolina es cara si tú estás corriendo alcohol si tú estás corriendo metanol si tú estás corriendo lo que sea que tú estás corriendo es caro el espacio el RV para quedarte allí porque obviamente tú no puedes ir y venir el mismo día muchas personas vinieron de otros estados correcto y estaba aquí en Puerto Rico que estaban acá eso sí me dolió que tiraran la moneda con dos nenes porque los nenes no tienen nuestra sabiduría ¿me entiendes? y no tienen la misma no toman en serio tan en serio el saber que una moneda es la que decide si sí si no que obviamente ganó tiempo en Puerto Rico que lleva ya años ¿verdad? ganando pero lo de la moneda me estoy confundiendo un poco ahora lo de la moneda fue para todas las categorías sí porque se fue la luz los junior dragsters no terminaron su carrera y otros otros index tampoco todos se tuvieron que ir a lo mismo todos tuvieron que decidir algo unánime y entonces de ahí decidir qué es lo que iban a hacer yo siento que mano pero los nenes de verdad que los dos son unos ganadores los vimos correr y metieron mano fue un poco irresponsable de parte de los organizadores del evento y tanto como la pista porque cuando pasan situaciones como esta tú tienes que estar preparado por si pasa cualquier cosa claro que sí pero es que acuérdate que también los pais no están fáciles la gente tiene su propia opinión y todo el mundo le gusta opinar a fin de día también y es difícil yo creo que la pista no tiene control sobre eso son los últimos tres que quedan o los últimos dos que quedan y esos son los que deciden entonces si la decisión es unánime pero siempre va a haber alguien como tú que va a venir y va a decir no yo de aquí no me voy sin mi trofeo y sin mi chavo porque yo gané porque te cogí ese punto uno lo que pasa es que yo te lo puedo aceptar si se dijera que nosotros vivimos en un sitio como en Puerto Rico por ejemplo que sabemos que el servicio de la luz es mediocre y yo creo que esto es un secreto a voces que todos lo sabemos es más ni siquiera un secreto es algo que está ahí planteado en público ahora bien estamos viviendo o sea vivimos en un país en el cual estas cosas no se supone que pasen la palabra lo dice no se supone no se supone pero pasó porque la luz porque la luz se puede ir en cualquier momento lo único que nosotros estamos acostumbrados a vivir en la Florida y que siempre tenemos todas las facilidades del mundo definitivo pero en realidad son cosas que pasan y no hubo control sobre eso y de que se pudieron hacer las cosas distintas sí se pudieron hacer mejor claro que sí lo que yo quiero decir es lo siguiente a lo que me refiero es que mira por ejemplo esto es yo como yo lo veo si un ejemplo yo tengo todo mi dinero invertido aquí y todo lo demás ok esto es por ejemplo si tú sabes que es más no si tú siquiera lo sabes se supone que tú como negocio esto es partiendo de la premisa como negociante como negociante que soy si yo sé que mi negocio ¿verdad? tengo un negocio en el cual todo el tiempo está funcionando hay eventos aquí hoy hay eventos mañana hay eventos el día siguiente el día siguiente oye y de nuevo esto es partiendo de la premisa de que de la ignorancia porque en verdad yo no estuve ahí pero yo estoy dando mi opinión y mi punto de vista ¿por qué no tener un generador? por si acaso pasa cualquier cosa es que no es solo un generador tienen que ser pares tienen que ser un montón para darle luz a todo aquello aquello es grande pero ahí voy las compañías las compañías la mayoría de las compañías en los Estados Unidos tienen generador aún la luz no se vaya o aún no experimentemos ningún tipo de fenómenos atmosféricos claro de nuevo no sabemos tampoco si no sabemos lo que pasó no sabemos si se sobrecargó el breaker o se sobrecargó algo no se supo nunca se supo lo que sucedió lo que yo sí puedo lo que se fue la luz lo que no me mole lo que sí quiero decir que me afecta indirectamente a mí y no es que me afecta en verdad a mí no me importa al final del día el que gano gano y el que no simplemente yo estoy opinando pero yo me pongo en los zapatos de de el aquel o sea esa persona claro que dice coño yo voy a mi mi el destino de mi de mi desempeño o de mi carro va a estar determinado o sea lo van a determinar a través de una moneda está cabrón está duro pero el que al final del día yo creo que debería ser el que estaba más cerca al goal que se tenía que cumplir el que está en index correcto pero el que no está en index pues ya la historia yo pienso yo pienso que eso fue un foul pero acuérdate que todos hicimos qualifying esa era la final obviamente ya hay una un square hecho ya hay un número ya hay unos segundos que tú hiciste para mí el que hizo los seis el que estaba más cerca exactamente ese era el que tenía que ganar porque es como tú dices hay gente que yo siento que lo deja todo para estar allí yo siento que como eso fue una negligencia de la de la pista independientemente se fue la luz se fue la luz está bien pero independientemente independientemente la responsabilidad cae en el en el que hizo el evento o aún no esté en sus manos acuérdate que si por ejemplo si se fue la luz ¿quién es el que tiene que dar la explicación del por qué se fue la luz? el encargado de la pista o el que organizó el evento como pues en otras palabras tu responsabilidad como tú fuiste responsable pues tú tienes que ser responsable de cómo va a arreglar la situación la situación ok él tomó la decisión más fácil que fue lo de la moneda eso es lo más fácil eso es como dicen los gringos o los que hablan inglés es el shortcut no pero es que es que también la gente no está fácil mira allí ese día se llevaron un par de gente preso y no y no ¿me entiendes? o sea pasaron muchas cosas es que no se sabe no se sabe exacto tal vez fueron peleas porque como te digo yo estoy allá en mi tent y yo no sé nada yo lo que veo esto es revolución una patrulla llevándose a alguien yo no sé esto en realidad yo no me baso en lo que dijo fulano fulano porque nadie de verdad sabe la información correcta yo me pongo los zapatos de verdad del encargado y yo como mencioné y quiero volver a repetir antes de que diga ah pero tú estás ahí opinando yo dije bien claro si le das para atrás un poquito para atrás al video yo dije bien claro que hay cosas que están fuera de tus manos y en este caso los dueños de la pista y el encargado eso estuvo fuera de las manos de ellos ahora bien es tu responsabilidad arreglar lo que suceda ¿verdad? no y yo creo que después de todo este revolú que hubo tú sabes porque hubiera mucha gente molesta mucha gente feliz con el outcome de todo lo que pasó yo creo que después de esto pues la pista va a poder tener un plan of action para que estas cosas no sucedan más nunca porque en eso sí ellos siempre están más que presentes y ellos están viendo y ellos escuchan todo lo que nosotros hablamos y decimos definitivo y no es tirándole la mala ni a uno ni al otro porque yo siempre he sido bien objetivo y bien imparcial yo nunca me alineo por un lado ni por el otro lo que quiero decir aquí es lo siguiente a veces pues nosotros por querer cogerlo más fácil la vía más fácil que en este caso fue lo de la moneda pues tomamos decisiones que tal vez nos pueda traer consecuencias que en este caso las consecuencias fueron muchas críticas y estas críticas no son mías esto es está en las redes sociales ustedes lo pueden buscar en cualquier otra plataforma y en cualquier otra plataforma hay personas quejándose hablando incluso el mismo video que yo vi donde las personas tuvieron que prender los flashlights de los teléfonos y todo hablaron mierda con cones en esos videos entonces con eso dicho yo pienso que yo pienso que nunca lo dije mi solución a esto hubiera sido mano extenderle el evento a un día más aún te cueste dinero también no no jodas a ti porque acuérdate que yo saqué un avión o sea yo me voy mañana como yo voy a cambiar eso eso sí entonces yo alquilé un RV por tantos días como yo voy a cambiar eso o darle un voucher a alguien de algo de alguna manera pero yo sé que no lo van a hacer yo sé que los que organizan eventos yo sé que no van a devolver dinero ni nada de eso pero por cuestiones de ética profesional yo siento que tú por ética se supone que tú recompenses a tus participantes porque al final del día pasó la situación que pasó etcétera etcétera pero tú sigues llevándote el bolsillo de los chavos del evento hay que ser honesto pero hay que tener fe las cosas pues pasaron esta vez ojalá para la próxima son cosas que pasan ya no son cosas que pasan de esta podemos aprender y tomar un son cosas que pasan son cosas que pasan creo que hubieran tomado una mejor decisión esa es mi opinión pienso que hubiesen tomado una mejor decisión y hubieran ¿verdad? tenido un mejor un mejor plan de acción no decidir porque es la primera vez que yo escucho esto tal vez antes se hacía así también decidir quién gana o quién pierde a través de una moneda así ha sido un par de veces un par de eventos que yo he ido se tienen que ir a eso y más que nada porque eran eventos de verano y siempre que llueve o sea si va a llover toda la tarde pues obviamente a lo último había que dividir todo y no solo entre dos o tres tenían que dividirlo entre cinco y diez y yo pienso yo pienso que eso está eso está medio mal decidir esto es como yo lo comparo como los juegos de baloncesto los juegos de yo pensaba que iba a decir Hunger Games no 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 los juegos de la NBA en la NBA y esto pues yo me imagino que tú no lo sabes porque tú no tú no ves nada de eso ¿verdad? anyway veo algo el NBA hay una regla no escrita y es que los árbitros en el último en el último quarter en el último parcial no pueden decidir el juego si quedan por lo menos un minuto o menos de un minuto tú no puedes cantar una falta y eso está comparativo para que más o menos tengan una idea los que conocen de baloncesto pues saben de lo que estoy hablando si cometen ellos tratan de no pitan ninguna falta o tratan de si pitan una falta tiene que ser una falta bien fea para decidir el juego ellos no pueden decidir el juego el juego se decide por quien encesta el balón en el último segundo o en el último segundo o en el último minuto o sea lo que quiero decir es que cuando son disciplinas en las cuales depende de las habilidades y el rendimiento de los participantes no puede ser determinado por alguien más por un tercero claro que sí y yo estoy sumamente en desacuerdo ustedes pueden que estén desacuerdo conmigo pueden que estén de acuerdo yo sabía que esto era algo un poquito que lo íbamos a extender y vamos a a probablemente diferir que lo diferimos en algunas cosas claro pero son cosas que al final del día fue un error de ese error se aprendió en eso podemos estar de acuerdo de ese error pues se tiene que aprender ya para la próxima espero que estén un poquito más preparados no yo porque yo no participo me imagino que yo estoy hablando por el que fue y tenía la fe de ganar y perdió por una moneda porque no fue necesariamente porque el carro se le rompió porque el carro este porque se comió la luz porque se descualificó no fue por nada de eso fue porque alguien más decidió si él perdía o ganaba que fue que una moneda anyway el evento en la madre lo único fue que la mayoría de las personas salieron muchas personas no quiero decir la mayoría muchas personas salieron disgustadas y eso está de nuevo eso está en las redes sociales lo puedes buscar están las redes sociales muchos comentarios donde la gente está molesta muchas personas otras no unas sí unas no sobre esa situación nada deseamos lo mejor esperamos que nadie más se vaya a preso en próximos eventos yo espero que no ni pasen problemas como esos de nuevo para evitar mira aquí tengo un video corriendo que quiero que reaccionemos a él y es que el primal ese fue el accidente hubiera un par de accidentes también no este es para hacer el cuento largo corto yo abrí una controversia un día un contenido donde estábamos hablando sobre el mejor cuatro cilindros del mundo y en esa conversación pues entró el primal que es un es un K24 creo que es un K24 este que le había roto el récord la Carbunet que tiene el Ecotec que ustedes están locos de que yo hable de los Ecotec pero eso ya en su momento pues el primal corrió en esta ocasión 6-0 corrió no no sé qué pasó en verdad no estoy muy al tanto pero corrió un poco más lento de lo que su récord es yo creo que está muy por debajo del estar ya los 5 había muchos carros de 5 segundos él ya había corrido 5 segundos antes metió 226 millas nada este me llamó la atención ese carrito que se haya dado cita normalmente estos carros así de récord y Pro Modify no no asisten a eventos como este siempre la mayoría de las veces y esto es yo por lo que yo he visto ellos participan en eventos mucho más masivos como el World Cup y cosas así que hay donde en algunas ocasiones rompen su récord nada cuéntame me dijiste que hubieron carros que chocaron sí hubieron carros que chocaron también qué carros chocaron cuéntame si te digo te miento y yo que estoy media ciega y yo no uso ni espejuelos ahí en la pista pero sí hubieron pares que chocaron y feo dieron un par de vueltas allí y hubieron muchos que rompieron típico típico sí hubieron muchos que fallaron cambio eso yo decía diache falla cambio uno después el otro falla cambio y el otro falla cambio y de verdad que estuvo bien bueno cuenta las malas lenguas que te descualificaste sí cuéntame me descualifiqué pero no sé con quién corrí si el que está corriendo me ve por favor que diga hola y ponga un comment porque de verdad que es un duro se la doy había puesto que iba a ser en el bracket 8.37 y él hizo 8.38 o sea que de verdad que en la madre yo me me descualifiqué porque me comí la luz pero anyway no tenía liga con eso porque es de verdad que corrió excelentemente bien y también el reaction time esa luz que tú corriste bracket o index yo corrí bracket ok yo me iba a apuntar en el index traté de vender el ticket pero no pude entonces yo me quedé en el bracket y no soy muy fan del bracket porque mi carrito es un poco como te digo es un poco moody hoy se siente de una manera mañana se siente de otra entonces a veces sí corro consistente de números pero a veces no pero sí pude correr me estuve en las semifinals ¿verdad? hasta que me partieron bien partidas ¿quién te partió? no sé ¿quién fue el intruso? ¿qué carro? ¿tú lo tienes ahí? ¿qué carro era? mi sé hermano es que uno está ahí nervioso chécate ahí las notas chécate las notas déjame chécate ahí las notas quiero saber quién fue el atrevido intruso que no pero de verdad que era un jugó contigo te lastimó te hirió tienes que sacar la carta de la mujer le faltó el respeto a la mujer puertorriqueña ya 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 yo ya yo aprendí lo que es ganar y perder que obviamente por eso te digo se la doy porque corrió excelentemente bien algún día ya estaré en ese mismo nivel pero de verdad que se la doy el juanchi dice el juanchi el juanchi el juanchi es el un 20V on motor de kilo racing de kilo racing vamos a buscarlo aquí kilo racing dios no un duro de verdad de verdad que yo me quedé en shock y cuando me dieron ese ticket me quedé más en shock me comí la luz yo nunca acostumbro nunca me había comido la luz en un evento ¿un Starlet? no ¿no era un Starlet? no estoy poniendo aquí fotos en pantalla vamos a ver cuál de todos estos es estamos aquí en vivo y a todo color ¿era ese carro? ¿este primero? no ese ¿verdad? ¿el verde? sí, el verde ok aquí estamos viendo esto es una foto de los Panamericanos esto parece un Dasun un Dasun un Dasun diablo es la madre de verdad que sí un Sara a la gente de kilo racing de verdad que es no le vamos a perdonar que hayan partido a mi compañera aquí nada son cosas que pasan son cosas que pasan algún día toca el partil a dos o tres y era y era un B20 sí un B20 era un B20 motolonda ¿un qué? ¿jotativo? ajá ah no pues entonces 20B 20B sí sí, sí porque B20 B20 onda un B20B sí, eso es un tres rotores tres rotores al motor te digo a fuego que duro que duro yo me quedé en shock me quedé en shock mira vaya esos números sí, panas corriendo 9.54 no, el hay que dársela de verdad el carro está la madre pero bueno me llama mucho la atención 20B ¿sabes por qué me llama la atención? porque normalmente es un 13B lo que siempre se ve en la pista un 13B un dos rotores y él tiene un tres rotores sí súper duro algo diferente sí, algo distinto algo diferente de verdad por lo menos yo pude hacer también lo que es el personal best bajé una fracción de segundo ¿qué bajaste? bajé un 10.0 por fin ya casi ya mismo ya mismo eso un día frío un día frío buena temperatura y bueno para no hablar mucho verdad mañana hay un evento en la pista que es el B2Lab mañana yo voy a estar allí y vamos a ver si se da roguémosle a Dios que que le pongas el ¿cómo que se llama? el secret sauce sí, sí el secret sauce mira vamos a cambiar un poco el tema vamos a vamos a a despegarnos un poquito de lo del evento ese fue el resumen y un poquito de nuestras opiniones y de lo que sucedió esto es verdad hubieron carros que se quedaron fuera que no pudimos hablar de ellos y qué sé yo pero la realidad es que eran demasiado por lo menos yo resalté algunos de los que me llamaron la atención tú hiciste lo propio de lo que te llamó la atención y un pequeño resumen claro un pequeño resumen todos los que ganaron felicitaciones los que rompieron los que hermano se curaron hermano felicitaciones a todos ustedes y nada algún día yo montaré algo y me iré ahí a guayar con ustedes y a curarme un rato porque imagínate sí muy lejano lejano algún momento algún momento este mira vamos a hablar de un tema que quiero abrir un poquito de debate en los comentarios y y quiero saber lo que la gente piensa y quiero saber también lo que tú piensas y es que yo quiero saber yo quiero saber qué tú piensas o qué tú crees que me des tu opinión la pregunta es la siguiente qué pieza tú piensas que tiene más impacto en un carro una sola pieza una sola pieza la driver y no eso te iba a decir la pieza que va detrás del guía esa no cuenta estoy triviando qué pieza tú piensas que es la pieza que cambia por completo lo que el desempeño hoy día yo puedo hablar de lo que yo guío y de lo que en la plataforma que yo estoy y yo creo que lo más la pieza más importante que que le puedes hacer muchos cambios que lo puedes llevar hasta el límite es la computadora el ECU el ECU últimamente están que tú los flasheas les haces cuanta cosa todos los tunes que se les mete so so si puede cambiar un 360 el carro aquí es donde yo voy a abrirle entonces el debate voy a sembrar una duda en tu cabeza tú crees que una computadora tiene más impacto estamos hablando de la pista de la pista corillo de la pista tiene más impacto un carro que algo más buena que una buena pegada ahí me lo pusiste duro en la vida real pero yo creo que tú tienes un carro y quiero quiero leer tu comentario déjame saber aquí abajo qué tú piensas tú crees que un carro con una buena computadora y gomas malas va a correr mejor no malas gomas de calle normal va a correr mejor que un carro con cero programación pero gomas buenas yo de verdad que me voy por la computadora yo te puedo hablar yo personalmente porque yo sé lo que es eso en mi carro si yo no lo hubiera destrancado como quien dice aunque yo le tuviera las gomas que tiene ahora que son gomas de dragueo yo no creo que yo pudiese llegar a los 10 flats ¿me entiendes? todo pues obviamente se genera desde el ECU porque ahí es donde pues se le mete más se le quita menos se hacen muchos ajustes y eso es en mi parecer lo que más le da power a mi vehículo ok te pregunto y de nuevo esto es tu opinión ¿verdad? esto sin irnos tan técnico pero cuando cuando tú estás corriendo ¿verdad? en la pista ok vamos primero vamos a preguntarte esto según tu carro cuando tú corriste por primera vez ¿tu carro estaba tuneado o no estaba tuneado? no ok cuando tú corriste por primera vez y tuneaste ok ¿qué número fue que tiempo tú corriste sin tuneo? sin tuneo el carro corrió de 12 segundos a 11.7 11.6 ok si no me equivoco vamos a ponerlo vamos a ponerlo a 11.8 un número entremedio si yo me acuerdo yo tengo el ticket tengo todos los tickets 11.8 11.8 exacto cuando tuneaste ¿cuánto bajaste? depende porque entonces este es el stage 1 stage 2 lo más duro lo mejor bueno hoy por hoy pues 10.0 10.0 eso bajaste pero me ha tomado un año 1.8 segundo bajaste ¿verdad? pero eso es que añadirle las gomas exactamente eso te iba a decir tuneaste y corriste pero sin las gomas correcto corriste ¿cuánto bajaste sin las gomas? bajé como a los 11 11 flat más para abajo fue como probablemente 18 18 cuando le metiste el goma ¿cuánto bajaste? de ahí es de donde yo vengo a ver a los 10.0 porque en realidad a Alice y yo no se le habían hecho más cambios es que quiero más o menos entender porque yo pienso yo pienso que unas buenas gomas pueden puede tener un poquito más de impacto en el carro tienen y tienen porque en la despegada es tan difícil a la que ya el carro chilla goma un poquito se chabotó porque ahí perdiste milésimas de segundo te digo esto porque yo he visto carros que porque la presión de las gomas está un poco está un poco más elevada ese día porque la pista está más caliente de lo normal yo he visto que el carro no hace los 60 pies como manda claro es que hay muchos factores cuando tú estás en la pista corriendo hay muchos factores desde el weather desde la densidad del aire a las gomas cuántas libras o sea es todo 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 cuenta pero ok yo lo dejo yo voy a correr una encuesta yo creo que ustedes me dejen saber que me dejen saber también en los comentarios pero voy a dar una encuesta corriendo ahora mismo que ustedes piensan que tiene más impacto o que tiene más impacto a la hora de tu correr en la pista o incluso hasta carreras de calle porque hay veces que las carreras de calle también se van a los extremos o sea del boquete no roleado del boquete que tiene más impacto para ti las gomas gomas buenas o la computadora la programación porque oye eso es otra cosa tú puedes tener la computadora con un basemap pero tú necesitas un programador las gomas las puedes poner tú mismo y tú mismo las puedes calibrar sí sí por eso te digo que es un debate bien finito que tú tienes que analizar porque otra cosa también es que tú puedes tener una computadora número uno hay un montón de computadoras número dos hay un montón de computadoras que te dan ventaja pero te dan desventaja te limitan y no te limitan exactamente por eso te ayudan en unas áreas y hay otras áreas al igual que las gomas por eso hay que ver cuál de las dos pero a diferencia de la computadora la goma tú no tienes que depender de alguien más para que te las calibre correcto tú vas a un shop y ya un shop de goma un tire shop y te las montan y ya pero vamos a ver lo que la gente dice porque ustedes decidan ella dice yo digo que es la computadora la computadora yo digo que para mí las gomas no sé déjame saber tú quizás tú puedes decir que estoy bloqueando pero esto es un debate o sea estamos hablando de una sola pieza de la cual tú dependas de nuevo ten bien en mente que tú puedes tener la computadora pero que tú tengas una computadora no significa que ya está programada ten ese factor en tu mente bien presente yo sé que tú tal vez dirás ah pero tú puedes tener la goma pero la goma no va a estar montada en el aro pero la diferencia es que es más fácil conseguir un sitio que te monte en la goma que un sitio que te puede programar el carro ten eso presente por eso quiero quiero poner los diferentes factores para que la gente entienda el impacto de una cosa y la otra también hay que contar el factor de la goma esas gomas son caras o sea también depende del bolsillo pero que es más caro la computadora y la programación o una goma y montarla te puedo decir ¿eh? ¿eh? te puedo decir que es más o menos lo mismo pero la goma la goma ven un aro y los aros son otros 20 pesos porque son otro montón de chavos más tienes razón porque si necesitas unos billags o whatever entonces necesitas meter el chavo tienes razón cuando tú te pones a ver pues si tienes los chavos o no tienes los chavos mejor destrancar la gisil pero podemos estar podemos estar de acuerdo que las dos juegan un papel bien importante y te pueden bajar lo mismo que un segundo o más de un segundo una cosa o la otra yo te digo yo soy o sea yo he visto de todo el carro chilla goma con las gomas originales le quito las gomas le pongo goma de racing de dragón entonces ahora que tiene goma de dragón que bajo a 10.0 ¿qué pasa? el carro como quiera me chilla lleva goma pues obvio gracias a Dios a mi mani a todo mi equipo pues pudieron encontrar el problema después que yo he estado corriendo así por meses y era que el chasis no estaba puesto como sport entonces ya tú ves son muchas cosas juntas porque entonces a la que ya le quitamos eso y le pusimos el chasis sport mira ese carro no ha chillado goma goma déjenme saber ustedes que ustedes piensan en los comentarios también voy a tener una encuesta corriendo ahora mismo ustedes opinen ustedes sean los que decidan y después en el próximo episodio estaremos discutiendo de el que ganó y también dejen saber qué pieza y por qué no simplemente digan ah las gomas el motor o el motor no 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 digan el por qué el por qué y teniendo presente de que estamos tratando de conseguir algo que requiera menos trabajo menos dinero y más resultados ok lo dejo lo dejo a discreción de ustedes dejen saberlo en los comentarios y participa en la encuesta claro que sí mira vamos a hablar de un tema bien delicado tema que todos los temas tuyos son delicados mira yo estoy aquí en una esquinita como que esperando la bomba hay que tocarlo con pinzas sí porque es que no todo el mundo las personas les gusta hacer preguntas pero no les gusta la respuesta hacer detalles vamos a hablar de no digo que es delicado porque no quiero que se malinterpreten ni piensen que nosotros estamos no quiero que ellos piensen que nosotros estamos promoviendo esto claro y a lo que me refiero es a la comparativa de la fiebre de pista las carreras de pista versus las carreras de calle ok no quiero que piensen que vamos a promover aquí las carreras de calle no estamos haciéndolo este canal no es para promover ese tipo de competencia o de carreras clandestinas que son 100% ilegal el que le gusta hacer lo que lo haga está a su discreción ok que tú piensas cuál tú piensas tú que me comentaste que has estado en los dos lados yo nada más en las de las de calle y ni tanto por cosas que he visto pero cuál tú vamos primero a atraer este primer topic este primer factor cuál tú piensas que es más peligrosa de las dos la de calle o la de pista cuál tú tienes más riesgo la de calle definitivamente la pista está preparada para eso la de calle no ahí pueden pasar miles de cosas incluyendo que estamos en la Florida aquí te sale un mono un oso de la nada un alligator un mono ya dije un mono un mono pues cuenta con un pedestrian que puede ser una persona caminando porque también se te meten y arrasan con un me van a decir nazista pero no no para nada pero o sea a lo que me refiero es que puede entrar cualquier aquí hay mucho bosquecito y mucha cosa que cualquiera se puede meter y ahí perdiste vas a dar tres vueltas a lo mejor te matas o sea son muchas consecuencias las que hay que pensar y no hay regulaciones no verifican que tu carro esté apto para esto aunque la pista tampoco así de tanto pero por lo menos tienen unas regulaciones de safety claro que sí que si los cinturones certificados que si esto que lo otro que el casco que lo otro el suit el suit no te dejan correr en corto también tienes que tener tu tu extintor el fire extinguisher también sí puedo estar de acuerdo contigo puedo estar de acuerdo contigo claro que sí ahora ahí en la calle hay mucho dinero espérate con calma chica que tú por eso te comiste la luz en el evento ¿viste o qué? la pregunta de los 69 mil chavitos y ahí voy a poner la música de que cuando tenga la otra consola de los efectos especiales y tengamos los audífonos puestos el near que voy a comprar uno del near después voy a poner apretar ese botón para que se escuche el donde hay más dinero en la calle en las carreras de calle clandestina o en la pista definitivo que en las carreras de calle yo puedo estar también de acuerdo ahora acuérdate que hay gente que no no toma perder si más cuando hay dinero mucho dinero de por medio entonces de ahí se forman peleas de ahí se forman problemas pistolas y vainas entonces son otros 20 pesos definitivamente pero de que hay chavo hay chavo ¿cuánto? ¿cuánto es lo más que tú has visto que que es el precio o el si el precio final no es precio final sino el 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 premio final en un evento de pista ¿cuánto es lo más de dinero? es que yo he visto bastante o sea ¿qué es lo más lo más que tú has visto que le pagan a la gente? creo que 15 mil pesos pero yo los he visto yo creo más para arriba como 20 mil pesos depende de los eventos yo he visto hasta 30 mil creo 30 mil por ahí ahora en la calle ¿cuánto tú has visto lo más? es que en la calle en la calle no hay límites en la calle no hay límites y allí acuérdate que muchos ponen y y a la hora de la hora estamos hablando de que hay carreras de 100 mil pesos de 50 mil pesos cash que obviamente ahí hay dinero definitivamente no yo estoy súper de acuerdo con eso te deja a ti que ¿verdad? tuvieras la primera palabra porque porque me comí la luz no quiero no quiero no quiero no quiero ser no quiero ser el primero en hablar para que las personas no digan pero déjala hablar que no yo estoy haciendo la pregunta tú hablas opinas y después opino yo este aquí opinamos todos y comenten digan lo que sienten como ustedes piensan porque obviamente hay muchas opiniones distintas sí pero yo estoy súper de acuerdo lo que pasa es que mano en la calle tú no tienes que rentar pistas tú no tienes que cubrir gastos lo único que tú te tienes que preocupar es chavos en la mesa y el que gana se lo lleva todo en la pista no en la pista tienen que dividir primer lugar segundo lugar tercer lugar este porque yo he visto en eventos que el segundo lugar se lleva como un 5% del precio final el otro whatever yo sé que en la calle yo estoy sumamente de acuerdo con que en la calle hay hay más dinero hay más dinero pero así mismo es el riesgo lo fácil lo que fácil viene fácil se va o sea que quizás tú ganas hoy ¿verdad? no quiere decir que vas a ganar mañana y no me refiero a ganar la carrera me refiero a que tu carro sobreviva o que tú sobrevivas es porque yo he visto muchas personas que lamentablemente han fallecido han perdido la vida por carreras clandestinas de la calle inclusive a los que no que los para la policía y ese dinero se va confiscado definitivo ese dinero tú no te lo llevas para la casa y vas preso también bien preso vas preso le vas a hacer pasar malos ratos a otras personas también como dijiste las carreras de calle en algunas ocasiones pueden ser propensas a iniciar algún tipo de problema algunas ocasiones hay un corrido que van todos juntos y tú no sabes si son un grupo de gangas que es un corrido que todo el mundo anda en red son muchas cosas son muchas cosas pero hay que tener cuidado eso sí lo de chocar y perder tu carro o chocar con el mono con el mono no estás no estás a salvo ni en la pista ni en la calle si estás para chocar vas a chocar porque hemos visto choques horribles horribles en la pista también mira y para cerrar me quedaba un tema más pero como que extendimos demasiado el chicle tiramos demasiado el chicle para para lo del evento lo guardamos para la NEX sí claro definitivo mira vamos a hablar rapidito en nuestra opinión los mejores carros que hemos visto en los pasados 10 años bueno esto esto es opinión personal ¿verdad? dime por lo menos 5 pero back in the day cuando yo era ¿verdad? hace 10 años porque 10 años es una década en 9 estamos hablando del 2014 para acá yo te puedo decir que uno de los carros que más me impresionaba a mí que me encantaba verlo en la calle era el S2000 el S2000 era chiquitito deportivo y wow todo el mundo hacía su bullita cuando llegaba a algún lado y por otro lado pues los BMW no se quedan atrás obviamente porque de verdad que están dando candela desde esos años y el M3 de ese año de verdad que estaba bien duro esos eran los que venían con motor N55 creo que eran los N54 sí y hay unos que bueno de 10 años atrás eran B8 ¿verdad? eran 8 cilindros no yo creo que eran los otros eran yo creo que eran los N55 estaba ahí vamos a buscarlo aquí más o menos 10 años atrás sigue por abajo vamos a buscar un BMW M3 este otro carro que todo el mundo que me conoce sabe que me encanta y que yo creo que nunca ha salido del Spotlight son los Mustang los Mustang yo creo que siempre han estado duros ahí y en todos otros lados era para que para que no nos quedemos con eso de los 8 cilindros y nos maten en los comentarios no era era el S55 el S55 sí el 3 en línea digo el 6 en línea 3.0 turbo pues era el otro el más anterior creo que puede que sí puede que sí que esos también eran unos duros sí era el de los añitos y mencionaste el Mustang ¿verdad? ¿de qué año? bueno estamos hablando del 2016 o sea puede ser puede ser digo los últimos 10 años son incluyendo de este año puede ser de ahora también ok dijiste ya el S2000 el M3 del 2014 o para ese tiempo más o menos y el Mustang otro carrito que a mí personalmente gente estamos hablando de opiniones ¿verdad? pero que a mí me impresionó mucho ¿verdad? desde que salió el Supra tremendo carro que también tiene el mismo motor que el el BMW pero ese carrito de verdad que son chiquititos son de dos puertas igual que el que trae el M2 240i eso existe así se llama en Estados Unidos no me importa cómo se llame en tu país y no hables como que tú vives aquí porque tú no vives aquí si no no hay gente que se pone a escribir la idioteza siempre siempre tengan en mente de que contra los carros que hay en Puerto Rico a veces no los hay aquí los carros que hay en Alemania hay unos que no van a venir para acá mira a ver las touring también las BMW touring que siempre las hacen por allá y tú las ves en todos lados y aquí ni se ven o sea para que ustedes vean que hay carros que son de ciertos países igual en México para dónde fue que fuimos la otra vez que yo vi a las Bahamas que yo fui para las Bahamas y yo veía unas guaguitas bien nítidas como cuadraditas y tenían un nombre distinto eso aquí no se ve mejor ejemplo que en Japón hay muchos carros que no vinieron acá el Skyline nunca vino aquí exactamente el Skyline nunca vino aquí más que los que lo traen bueno sí los que los importan pero nunca fue producción de los Estados Unidos igual que el Silvia el Silvia nunca lo produjeron aquí etcétera etcétera so dijiste el Supra te falta uno pues yo sé que por esta me van a dar dos o tres porque dicen que no es un buen carro pero es que no es que sea un buen carro es que a mí me gusta dilo dilo el 350 el 350Z ok el 350 ok ese carro pues para mí para mí es uno de los duros y mucha gente lo usa para drifting también que obviamente esos carros pero el 350 no cae en esa categoría porque el 350 el último carro que hicieron fue en el 2009 ajá que sería el 370 y el S2000 tampoco porque pero te la dejé pasar sí sí pero no el S2000 lo dejaron hacer en el 2009 ¿2009? ay sí es que yo quemaba con los números mira me voy pero el 370 pero el 370 el 370 ok y que se usa para drifting y todo de verdad que es un carrito que me gusta y para ti ok cuéntanos danos tu humilde opinión ok el primero que lo llevan haciendo desde el 2009 y hasta y a la actualidad todavía siguen haciéndolo el GTR R35 por peda por peda ese carro ese carro cambió el juego y hoy por hoy sigue rompiendo récord sigue corriendo durísimo eh hubo una pequeña controversia en el evento de Fielo 2K que el dueño el que organiza el evento ajá perdón se fue al Tomidame con el de el GTR que le dicen el Kimbo creo que que es como cremita ok que se fueron en en al Tomidame en un debate donde el que hace el FL2K le dice tú nunca le vas a ganar un 2JZ en un R35 jamás entonces se pararon en la línea el por alguna razón el R35 no corrió bien y el 2JZ terminó ganando pero muy dentro de ustedes saben que el motor o el R35 parte todos los días de la vida a un Supra MK4 Supra parte todos los días no puedes comparar una cosa por la otra no puedes compararnos y los números están ahí pero bueno si pero hay uno Supra bien preparado que ojo estoy diciendo el chasis del Supra no me vengan a decir pero el 2JZ es mejor motor que no estoy hablando de motor estoy hablando de carro ok ok pero se comprobó lo contrario en ese evento y pues perdió perdió y perdió lamentablemente pero no sé déjame saber tú en los comentarios yo prefiero el R35 y aparte que hay más carros hay más R35 cogiendo más duro que mismo Supra MK4 yo tengo el primero el el GTI el R35 el próximo va a ser la Corvette duro la Corvette es un carro que mano lleva lleva evolucionando y llevando al siguiente nivel y la la última la más nueva está bien linda la Z06 no la más última que viene ahora es la 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 ZR1 ok esa es la que viene hecha un demonio yo yo vi una de esas los otros días y era como black on black una cosa la ZR1 todavía no salió pero te voy a explicar no la Z06 tú me tienes confundida si yo hice yo hice un video review de la Z06 está bien chévere el flag crank suena como un carro como un Ferrari esos son los carros que tienen así más o menos un flag crank y suena con ese ruido como un carro exótico pero la ZR1 y es que sabe sabe la ZR1 te voy a dar un poco de contexto dame dame la ZR1 va a venir con su motor 8 cilindros twin turbo primer 8 cilindros twin turbo jamás jamás nunca antes he hecho producción y el primer carro americano con más de 1000 caballos de fuerza producción de fábrica va a traer 1080 y pico caballos de fuerza y 800 y pico de torque nada más de torque la Corvette nueva la ZR1 va a tener nada más de torque tienes más que lo que tiene a la rueda la ZR06 para que tengas una idea es un monstruo y te va a venir con arroz forjado en carbon fiber carbon ceramic los frenos esas cosas también lo hacen más rápido todavía porque no tiene peso con el spoiler o el downforce va de la mano con el caballaje bueno yo hice un video review de ese carro y de verdad es la madre eso sí lo que no está tan en la madre y lo que no está tan chévere es el precio yo iba a decirlo chao 200 mil para arriba chico tenías que poner un carro que de verdad que uno pueda pagar pero los vale los vale porque si te pones a pensar el Bugatti cuesta cuesta 3 millones y eso es lo que trae caballos el Bugatti eso sí el creo que es el no es el Chiron es el que va antes no es el Chiron es el que va antes el que se compró a Noel la cáscara esa que sigue siendo un Bugatti digo una cáscara porque es un cajo que yo nunca voy a tener sí obvio ni les reúno de seguir aquí pensando 200 mil pesos pues mira pues pongo dije la Corvette el GTR el GTR el BM G80 o G82 cambió el juego por completo son carros que tienen han tenido un impacto en la madre estamos ahí este el Honda Civic SI del 2015 y te voy a explicar el por qué no es tanto por el carro es por el corazón no comento no odio es por el corazón porque porque fueron los que trajeron al mercado el K24 que hoy por hoy es el motor que está rompiendo todos los esquemas en motores cuatro cilindros y es lo que están subiendo ahora por todos lados porque el K20 todo chévere y todo pero el K20 siempre le hizo falta como que ese torque y lo compensaron aunque no es así una cosa bien drástica la diferencia de fábrica ya cuando tú lo preparas otra historia pero quiero decir 2014 2015 la novena generación Honda Civic SI porque fueron los que vinieron con el motor K24 y no nada más ellos también está el Acura TSX que vino un poquito antes con el K24 A2 que es el más suapeable de todos pero como estamos ahí en los últimos 10 años pues vamos a añadirle el 2015 Honda Civic SI y todo por el motor todo es por el motor no es en realidad por el carro el carro es bonito y todo lo demás pero es más bien por el motor y por último hermano el el Audi TT RS o el o el Audi RC3 cualquiera de los dos ese motor cinco cilindro el DASA eso es otra cosa la verdad que son los más cute son cute son cute pero cute cute es que cuando tú bajas a la pista y tú ves esos carros bajando siete bajitos de verdad que sí y tú te quedas como que vete para el caramba de verdad que sí son carros que están no y últimamente los Audi han estado en muchos en muchos car meets yo me paso de mira en mí y de verdad que están dando un impacto porque ahora los veo hasta en la sopa no esos motores cinco cilindros ese motor DASA eso es otra cosa eso es otra cosa los invito a que verdad le den seguimiento busquen información vean hay un pana que él hace sus propias piezas y tiene un RC3 que está corriendo en la madre que se llama Iros Iros Motorsport este busque dale en seguimiento los carros que él tiene y están corriendo en la madre el R8 también prefiero prefiero el RC3 o el TT RS es que tú ves siempre hay uno para cada uno es que es que cuando tú comparas precios y más el caballaje claro cuando tú te pones a ver todas esas cosas precios pesos caballaje motor la única gente que pueden montar R8 en la madre son la gente de Chibi Racing y yo no tengo chavos yo no tengo bolsillos sin fondo de Chibi Racing este mano super episodio me gustó que hayas tenido discrepancias conmigo y que me hayas llevado a contraria en algunas cosas para eso estamos si te gustó este contenido por favor déjame tu like déjame en los comentarios que tú piensas de todo lo que hablamos la encuesta participa en la encuesta déjame saber también en los comentarios todo lo que tú pensaste participa también en los top 5 carros de los últimos 10 años gracias por estar aquí gracias gracias a ustedes por tenerme claro que sí esperamos que sigan siendo muchos otros episodios más claro que sí espero que el tercer participante diga presente también próximamente para poder entonces hay más controversia entonces son 3 con 3 voces distintas y ahí es que vamos a meter mano 3 ideas distintas y todo lo demás y eso es lo que yo ando buscando nada Corillo recuerden suscribirse darle like darle a la campanita dejarle saber a la gente de tus redes sociales para que te sigan claro que sí mis redes sociales es abby que voy a pensar cambiarlo por algo más fácil porque de verdad que está bruta no está bien no te preocupes síganle a ella en todas sus redes sociales como abby underscore g82 síganle a ella doble b e y síganle a ella en todas sus redes sociales a mí me pueden seguir como mose350 en todos los lados o mose tv me puedes conseguir en youtube aquí pones este contenido o mose clips que ahí también voy a estar agarrando algunos de los highlights de los contenidos si te da pereza ver el contenido completo pues en ese canal de youtube voy a estar subiendo algunos clips de 3-5 minutos donde se toque un tema en específico y voy a poner ese tema en específico ahí y así no tienes que ver el contenido completo síganme en todas mis redes sociales como mose350 en facebook en instagram en tiktok en spotify si quieres escuchar el contenido en formato audio pueden echarte los audífonos mientras estás en el trabajo chilling metiendo mano pam pam si eres driver lo pones también te lo pones en los audífonos o en el mismo radio como tú quieras puedes ir a spotify me puedes seguir en spotify completamente gratis mi spotify yo no cobro no tengo ningún tipo de membresía así que me spotify mose350 en twitch que en algún momento voy a empezar a streaming en vivo tengo unos planes bien cool de un simulador y todo lo demás así que nada recuerden corillo voy a estar encima también encima el show del 5 al 8 dije en el episodio anterior que era hasta el 9 no pero yo voy a estar físicamente ya hasta el 9 pero el evento es hasta el 8 del 4 al 8 pero yo voy a estar ahí desde el 5 al 8 hasta el 9 perdón físicamente voy a dar una vueltita ahí ese último día y todo lo demás nada ya lo saben mose350 para moseTV nos vemos la próxima y recuerden la competencia tiene que apretar nos vemos la próxima chao